Para que mueva la cintura Muevela con sabrosura Para que no te quede duda Mira Vengo con tremenda sabrosura Para que se forme tremenda rigura Para todas las mamitas chulas Para que se forme suda suda Vengo con tremendo aguaje Para que mi gente se relaje Para que no te quede duda Que viene quien MC de Cuba De Cuba He 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 Reggaeton cubano He 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 Carumba buena que se formó He 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 Házame la mano si te gustó Reggaeton cubano Te traigo yo He 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 Házame la mano si te gustó He 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 Házame la mano si te gustó Que empiece la fiesta Ataca yo Hay que herir cura Para que mueva la cintura Que se forme suda suda Para que no te quede duda Para que no te quede duda Hay que herir cura Para que mueva la cintura Que se forme suda suda Yo soy el UL MC de Cuba De Cuba Cuba Para que mueva la cintura Para que mueva la cintura Para que mueva la cintura Esos son mis socios que son palermitanos, vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Oye, pregúntale a Mariusa, Caruso y Valenciano, esos son mis socios, son palermitanos. Capodalio, viga, haciendo reggaeton cubano, para todos mis hermanos. Repito, vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Ay que rizcura, pa' que mueva la cintura, pa' que se forme suda suda, pa' que no te quede lula. Ay que rizcura, pa' que mueva la cintura, pa' que se forme suda suda, yo soy Rulenci de Cuba. De Cuba, de Cuba. Música 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 de Italia. Pregúntale a Mariusa, Caruso y Valenciano, esos son mis socios que son palestranos. Vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Oye, pregúntale a Mariusa, Caruso y Valenciano, esos son mis socios, son palestranos. Capo Dalio, mira, haciendo reggaeton cubano, para todos mis hermanos. Repito, vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Hay que ir y cura, pa' que mueva la cintura, que se forme suda suda, pa' que no te quede lula. Hay que ir y cura, pa' que mueva la cintura, que se forme suda suda, yo soy Lulianchi de Cuba. Ejeje, oh, oh Ejeje, oh, oh Ejeje, oh Mira Música Música Música